¿Qué pasa? Yo tengo un DVD que precisamente de esa conferencia que suelo dar en varias partes del mundo se llama Videojuegos Veneno Digital que los que estén interesados también en estos DVDs a través de la página web www.victoriadelacruz.com repito, www.victoriadelacruz.com ahí están los teléfonos para poderlos adquirir y poder escuchar porque una cosa es que lo vean escrito y otra cosa es que lo oigan o lo vean en el caso de videojuegos y también el satanismo en dibujos animados entonces bueno, el caso es que por ejemplo el videojuego los papás le compran su aparatico a los niños y ellos ven, no, pero en esto tienes que hacer una entrevista y me decían pero es que porque haya violencia eso no es satánico sí, eso estoy de acuerdo y aparte yo no estoy satanizando todos los videojuegos pero por ejemplo hay videojuegos como Doom, D-O-O-M en donde tú vas bajando en niveles del infierno en donde el muchacho cuando ya llega al último nivel tiene que hacer en una estrella de cinco puntas unos conjuros que le salen en pantalla para poder entrar en el infierno a luchar contra el diablo ahora cuando tú haces esos conjuros estás adquiriendo unos lazos de compromiso y de pacto con Satanás aunque sea involuntario y por ejemplo el escenario son personas desnudas crucificadas boca abajo eso no lo ven los papás porque los papás no saben manejar el control y no pasan del primer nivel el antídoto el antídoto es primero los papás siéntense a jugar con los niños segundo miren las estadísticas que ponemos en el libro dicen el 80% de los niños dicen que si sus papás supieran lo que juegan no los dejarían jugar entonces, segundo tercero fijen porque también los videojuegos como las películas tienen unas edades entonces un videojuego que es para 14 años no se lo dejes a un niño de 6 o de 7 y es más no todos los niños tienen los criterios para descubrir bien por ejemplo en el caso del cine para ir concretizando o en el caso de los dibujos animados yo digo a los papás no les los prohíban pero siéntense con el niño terminado el programa apague y haga un cineforum a ver, hijo ¿qué viste de malo en este programa de dibujos animados? ah, que fulanito mató a... que Rey León mató a aquel que el brujo le dijo que estaba bien matar eso no está bien matar porque en el Rey León por ejemplo el brujo le dice está bien matar y ahí pongo un caso de un niño que cuando mató a la mamá la decapitó y cuando la policía lo agarró y le dijo ¿por qué lo hiciste? porque el Rey León dijo que estaba bien matar obviamente no va a pasar con todos los niños pero yo lo que digo es hay niños que ya tienen su rayón y si yo lo pongo digamos ante la pantalla ante el videojuego ante la televisión ese problema psicológico se va está avalando claro a multiplicar se llama Contra la oscuridad el padre Juan Gonzalo Callejas un libro